El Departamento de Salud Pública del Condado Mono y esta noche tenemos a muchos de los panelistas que siempre vemos y también tenemos a un panelista invitado muy especial esta noche y vamos a hablar de él en un minuto, pero primero vamos a hacerle la palabra a Stu, así es que Stu nos puede dar la actualización. Bienvenidos. Gracias, Brian. Buenas noches, panelistas. Tenemos muchísima información que repasar esta noche, como siempre lo hacemos en estas reuniones de la comunidad y hoy es el 17 de diciembre de 2020, aunque no lo crean. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos los hispanohablantes. Una vez más, de nuevo, gracias por estar con nosotros esta noche. Si quieren escuchar esta conversación en español, pueden seguir estos pasos muy sencillos. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en el icono de interpretación en la parte inferior de su pantalla. También pueden ver la reunión en vivo y eso es para todos en la página de eventos de Facebook del Departamento de Salud del Condado de Mono. Asimismo, tenemos a las intérpretes maravillosas con nosotros esta noche. Así que de nuevo vamos a tener un par de pausas después de cada diapositiva y por favor, los presentadores también tengan en cuenta a nuestras intérpretes maravillosas. Muy bien. En cuanto a los recursos del incendio de Mountain View, todo esto se puede encontrar en la página de Internet. Aquí lo tienen en su pantalla, en nuestro portal y para información actualizada y los recursos pueden ir a Mountain View Fire, a esa página de recursos y recuperación en la página de Facebook que tienen ahí. Justin está haciendo un trabajo maravilloso de actualizar toda la información y conectarse con los residentes y aquellos afectados por el incendio. Este invierno necesitamos la ayuda de todos para hacer todo lo que podamos para que nuestros amigos, familiares, vecinos y visitantes estén siempre seguros. Tenemos que hacer nuestra parte para detener el incremento de casos y para poder seguir abiertos. Tenemos todos los carteles, información, medios sociales, toda la información que estamos compartiendo con la comunidad. Y como pueden ver acá, tenemos este hashtag y también tenemos este que se llama Stay Safe to Stay Open y tenemos diferentes gráficas para el invierno. Vamos a entrar directamente a la estadística. Toda esta información la tienen disponible en Mono County COVID-19 en nuestro sitio de Internet. Vayan ahí, pueden ver los casos. Y como pueden ver, esto está cambiando en tiempo real. Son 488 casos que tenemos. Y aquí podemos ver el desglose de tres regiones. 383 en Mammoth Lake, 69 en el Condado Norte y 34 en el del sur. Estas son las medidas que hemos tenido en los últimos 30 días. Como pueden ver, estamos viendo un incremento muy importante. Esto es muy desafortunado. Pero hemos visto este incremento en este periodo de 30 días y tenemos esta cantidad de casos positivos desde el principio de noviembre, más bien hacia mediados de noviembre a mediados de diciembre. Estas son las medidas que tenemos de 7 días y esto es solamente para demostrarles lo que estamos haciendo de una forma, un periodo más breve de los casos. Tenemos que se han hecho las pruebas 436, positivos 88 y la tasa de casos positivos 20 por ciento de la cantidad de personas que han dado positivo de las pruebas en estos condados. Así que estos son números bastante alarmantes y vamos a hablar un poco más de esto esta noche. También acerca de las ramificaciones para nuestro condado de Mono. Estas son las estadísticas proporcionadas por el Departamento de Salud Público. Se ve la tasa de positividad durante cada semana y los casos positivos durante ese periodo de cuatro semanas. Pueden ver que hemos pasado del 2.2 por ciento en la parte izquierda en octubre y ahora estamos llegando hasta casi un 20 por ciento de la tasa de casos positivos. Esta es una gráfica que claramente vamos en el rumbo equivocado de 13 casos hasta casi 100 casos. Como pueden ver acá, tenemos esta gráfica que les muestra la tasa de casos positivos que ha escalado y tenemos al doctor Burroughs esta noche que nos va a hablar más acerca del estatus del hospital Mammoth en el condado Mammoth. Y qué va a pasar si seguimos, seguimos con estos casos incrementando. La orden regional de quedarse en casa está vigente. Todos la conocen y va a estar por lo menos vigente por tres semanas. Si va a estar ya no vigente cuando lleguemos a una capacidad de mayor o igual a 15 por ciento de capacidad de camas en la unidad de cuidados intensivos. Y esto vamos a seguir el plan para una economía más segura. Va a ser la transición del color púrpura, una transición de la orden de quedarse en casa y de lo más seguro es que vamos a hacer esa transición hasta que se termine con esta orden. Esta lámina de acá les muestra la capacidad actual que tenemos de la unidad de cuidados intensivos en las diferentes regiones. Presten atención en particular a la región del sur de California, que es en donde tenemos nuestro condado de Mammoth Lakes. Pueden ver la capacidad actual que está a un cero por ciento en el estado. Tenemos a un tres por ciento, así es que tenemos una situación muy alarmante en el estado. Toda la información la tienen disponible en COVID19.ca.gov. También compartimos con ustedes mucha información de lo que está abierto, lo que está cerrado en estas órdenes de quedarse en casa. De nuevo, está todo disponible en el portal y estos son los puntos principales de lo que tienen que estar modificando los negocios. Que por ejemplo, acá tenemos las tiendas minoristas, los lugares donde tienen actividades al aire libre. Tenemos también hoteles, alojamientos, restaurantes que solamente pueden ir a buscar la comida o entregar la comida. También las oficinas, los lugares de culto y expresión política y lugares de entretenimiento. También esta orden regional de quedarse en casa está vigente y esto incluye una orden que aclara la información emitida por el oficial de salud pública del condado de Mono. También incluye a las residencias privadas como Airbnb, VRBO y a los hoteles, moteles y operadores de alojamientos de corto plazo. Todas estas instalaciones están sujetas a esta orden y pueden permanecer abiertas solamente para estas tres últimas causas o propósitos para mitigación, medidas de contención, para los trabajadores que tienen que realizar todas estas operaciones y las personas que han perdido sus hogares debido a los incendios. Esta orden asimismo aclara que no se puede tener actividad de renta o de alquiler para vacaciones, para viajes turísticos o de placer. Si tienen algún tipo de pregunta, hay un proceso que ustedes pueden seguir, que tienen que ser por una directiva por escrita por parte del Centro de Operaciones de Emergencia, del Comando Unificado del Comando Unificado del Oficial de ahí y también por el Departamento de Finanzas de Mammoth Lakes. Todo está en la parte de recursos de los negocios en nuestro portal. Si son dueños de una unidad, pueden visitar su unidad. Pero de nuevo les queremos recordar que esto es solamente para que hagan reparaciones, mantenimiento o para que la gente de su condominio sepan que están haciendo esas cosas de mantenimiento en su casa. Y los que viven ahí como su lugar primario de residencia. Después, las advertencias de viajes está actualizada dentro del estado, que no se debe manejar de más de dos a tres horas. Si están viajando a otros estados o están regresando a California, recientemente tienen que estar en autocuarentena por 14 días después de que lleguen. De nuevo, toda esta información la tienen disponible en nuestro sitio de internet, en la página de, en la parte de abajo de esa lámina. Un par de definiciones de los viajes, cuando lo tenemos aquí en nuestra línea de información, tenemos estas llamadas y tenemos preguntas sobre qué es lo que se define como viajes esenciales y no esenciales. Aquí pueden ver las definiciones proporcionadas por el estado. No esencial, es esencialmente todo lo que tenga que ver con turismo y actividades recreativas. Así, los viajes esenciales incluyen trabajo, estudio, apoyo a infraestructura crítica, servicios económicos, cadenas de suministro, salud, cuidado médico inmediato y actividades de seguridad. También actualizamos la página de recursos en negocios. Esto también está en nuestro portal. Tenemos acá a todos los que pueden seguir en la ciudad de Mammoth Lakes. Tenemos información, tenemos nuestros boletines, información sobre las pruebas, lo que está abierto, lo que está cerrado. Entonces, se puede encontrar esta información acerca de las rentas rurales. Se tienen acá todos los volantes que hemos repartido, todos los programas de asistencia a los empleados y los diferentes programas de asistencia a los negocios que ahora están disponibles. Es para todos estos negocios y se encuentran aquí, justamente en esta página. Estos programas incluyen lo que le llamamos el programa de primero la comunidad de Mammoth Lakes, que son 250 mil dólares adicionales de fondos. Y esto es para la organización de viviendas de Mammoth Lakes. Pueden ver aquí su logotipo y la página. Y también hay fondos adicionales para el programa R2R y también para apoyar el banco de alimentos. También tenemos este programa de asistencia para negocios, que es la ronda 4, 400 mil dólares para la ciudad de Mammoth Lakes. Pueden hacer la solicitud para obtener subvenciones hasta un máximo de 20 mil dólares. Y las solicitudes van a cerrar el 22 de diciembre, el martes. Así que ya muy pronto, por favor, vayan a este lugar. Tengan acceso al formulario en la parte de abajo, que se encuentra aquí, este sitio. Y los fondos se van a distribuir para finales de diciembre. También tenemos los programas de asistencia del condado. Es la ronda 3 de programa de asistencia financiera de Mammoth Lakes, el Monocure. Son 30 mil dólares disponibles para los negocios que no recibieron el PPP o el EIDL. Y todos los negocios pueden hacer la solicitud. No tiene que ser de más de 5 mil dólares por negocio. Y es un programa también muy rápido. Queremos dar todos estos fondos a los negocios que necesitan y tienen que presentar su solicitud el lunes, 21 de diciembre, hasta las 5 de la tarde. Esta es la cita de internet para que hagan la solicitud o llamen a Jeff en ese número 800. Después, la despensa de alimentos y Maca. Tenemos muchas preguntas acerca de esto. Recientemente, esta semana, tuvimos preguntas. La próxima va a ser el 5 y el 19 de enero. Y esto es en Main Street, en Mammoth Lakes, que está atrás de la promenade. Y los que van a recibir los alimentos tienen que completar bastantes documentos de IMACA. Y tienen que tener la información disponible. Ese es el número de teléfono, 760-279-4350. Si quieren hacer algún donativo, pueden ir a mammothlakeschamber.org mediante la Cámara de Comercio. Las pruebas de COVID en la semana de diciembre 21. Toda la información está incluida en el portal. Vamos a tener pruebas el lunes en Mammoth Lakes. Después, el lunes 21 en Antelope Valley Community Center. El martes 22, Mammoth Lakes en Sierra Star Golf. El miércoles en Mammoth Lakes Public. Y después, el sábado y domingo, en Free Tribal Communities, en las comunidades tribales, en Bridgeport Community Center. Y aquí tienen toda la información y está la página de internet acá. Y les queremos dar una actualización rápida sobre la vacuna del COVID-19. Brian me está diciendo que nos están llegando muchas llamadas del Departamento de Salud. Esta información la tenemos disponible en el sitio de salud pública. También les damos a dar toda esta información en nuestro portal de COVID-19 del Condado Mono. Tenemos toda la información que ya está estando disponible. Les damos lo más que podamos de información cuando podamos. Por favor, busquen toda esta información en nuestro portal. Como les dije, están las preguntas que comúnmente se hacen y hay mucha información disponible ahí. Así que les pedimos que vayan a nuestro sitio de internet. Aquí está la dirección abajo para que vean las preguntas frecuentes y los documentos en inglés y en español. Y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas esta noche como podamos. Y vamos a tratar de darles la mayor cantidad de respuestas como podamos. Aquí también pueden ver, tenemos esta campaña que se llama Vacunar a Mono, que es el programa de vacunas. Y Brian les va a proporcionar un poco de información al público sobre cuáles son las fases que estamos ahora poniendo en marcha, cuáles van a ser las primeras vacunas que se van a dar y vamos a tener la fase 1A y la fase 1B. Brian y el Dr. Boo les van a dar más información hoy, pero realmente solo enfocarnos en el personal de atención médica, las personas de alto riesgo y después cuando tengamos las vacunas nos vamos a enfocar en el público en general. La siguiente conversación comunitaria bilingüe es el jueves 7 de enero a las 5.30. Fíjense en la información en el portal. De nuevo ya les enviamos mucha información en Facebook por muchos canales y como pueden ver acá, tenemos el sitio de internet en inglés y en español. Tenemos una ayuda por el COVID increíble. También tenemos el correo electrónico, la línea gratis de renta en corto plazo, el cumplimiento del código municipal. Y nuestro boletín, si no se han suscrito a nuestro boletín, aquí tienen la dirección hasta abajo para que se inscriban en línea. Y esto los mandamos todos los martes y los viernes. Así es que por favor, regístrense. Y acá tenemos una sección nueva que le estamos llamando las caras del COVID. Y nos encantaría presentarles a Greg Garfield y que sea parte de la conversación. Y él va a estar con nosotros esta noche. Y Greg está aquí para compartir su historia de parte de él. Quiere compartirla con ustedes porque quiere que todo mundo esté seguro. Él quiere hablar acerca de su recorrido. Llevó 64 días de estar en el hospital. 31 de esos días estuvo en un ventilador. Y cuando yo vi ese video hoy, la verdad que profundamente estuve impresionado por todo lo que pasó, Greg. Y cómo es que él ahora está del otro lado y está tan positivo como siempre, pero realmente lo que se quedó conmigo es que, caray, tenemos que bajarle. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, Greg, te quiero dar la bienvenida esta noche y a nuestra conversación comunitaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias de nuevo por tenerme con ustedes. Y que quiero agradecerle a cada uno de ustedes. El condado Mammoth Lakes lo tengo tan dentro de mi corazón a este condado. Aprendí a esquiar aquí cuando yo tenía tan solo 13 años. Tengo propiedad acá, mi casa aquí por 30 años. Y realmente no estaba esperándome lo que me pasó este año. Y por lo general, todos los años voy a Europa a esquiar con un grupo de amigos. Y en este año en particular fue en Aberdeen, en Italia. Y tres días que ya llevábamos esquiando, empecé a sentir como a tener síntomas de la influenza. Antes de eso, mi novia, que ahora es mi prometida, AJ, me llamó y me dijo, hey, ¿sabes de esta cosa que está pasando, que se llama el coronavirus y que está en la parte norte de Italia, que es exactamente en donde estás, norte de Italia? Y realmente que no sabíamos nada acerca de la enfermedad, nada. Y entonces, terminé teniendo estos síntomas como si fuera la influenza. Yo tengo un sistema hiperinmune que es el mejor de lo mejor. Cada 24 a 48 horas cuando me enfermo, me mejoro. La verdad es que no tengo condiciones preexistentes. Y realmente no es que estaba recuperándome para nada de esto, no me estaba aliviando. Entonces, tres días antes de terminar el viaje, tres de los chicos del grupo, que éramos tres en nuestro grupo, tres de ellos eran de Suiza, ellos se fueron antes. Uno de los chicos tuvo que ir al hospital, en hospital y de hecho, él también se enfermó en Suiza. Él tuvo la influenza. Entonces, pues bueno, todos pensamos que todos teníamos la influenza. Cuando yo estaba ya en el avión regresando a casa, me llegó un mensaje de texto a uno de los chicos que supuestamente iba a volar. Terminó más bien terminando en el hospital en Munich con doble neumonía y él salió también positivo por COVID. Entonces, cuando yo aterricé en Los Ángeles, llegué a mi casa, me puse en cuarentena, le hablé a AJ de nuevo, no nos vimos. Y esto fue el primero de marzo. Eso fue realmente a principios de la pandemia. Voy a irme al 4 de marzo. Estaba como que me sentía que tenía agua en mis pulmones y hablé con otro amigo, otro amigo que tenemos un amigo mutuo que es también doctor. Hablamos por teléfono y él terminó llamándole a muchos de los hospitales que ninguno de los hospitales me querían aceptar. Solamente el hospital San Josef en Burbank. Y terminé el 5 de marzo a las 5 de la mañana, me ingresaron en el hospital ahí y me llamaron paciente cero porque fui el primer paciente en California hecho, de hecho, en contraer el COVID. Y el 7 de marzo me intubaron, me pusieron el ventilador y 31 días que estuve en el ventilador y 64 días en el hospital, tenía un porcentaje de probabilidades de sobrevivir. Y este viernes pasado, que me dieron de alta el 8 de mayo y el viernes pasado fue la primera vez que me puse mis esquís. Y tan sorprendente como fue todo esto, lo que hubiese pasado en esos 32, 31 días que estuve en el ventilador, la verdad es que me llegó de todo. Me dio septicema, me dio marzo, tenía pulmones colapsados, me pusieron una cosa que le llaman presionadores. Por cuatro ocasiones distintas, cuando me movían una pulgada, tenía un colapso en mi presión sanguínea. Había un medicamento, OlivaFed, que me pusieron ese medicamento, me mandaba toda la sangre a mis órganos vitales y lo que terminó pasando es que se comprometieron mis extremidades. Y desafortunadamente, perdí todos mis dedos de la mano derecha, la mitad de los dedos de mi mano izquierda y las puntas de tres de mis dedos del pie en mi pie derecho. Y la verdad que me dieron un porcentaje de probabilidades de sobrevivencia. Y es que médicamente ni siquiera tendría que estar hoy aquí enfrente de ustedes hablando. Y yo estoy tan agradecido por todo el amor, por todo el apoyo que se me proporcionó. Es realmente es algo muy, muy sentido el hoy poder hablar con ustedes, el estar acá, decirles lo verdadero que es este virus y que estamos teniendo los peores repuntos. Antes de los casos, incluso si tomamos en cuenta lo que sucedió en abril, hoy es mucho peor que lo que sucedió en abril. Y hoy les estoy diciendo a todos ustedes, esto sí que es verdadero. Cualquier persona que se sienta escéptica. Para nada estoy acá para decirles, por favor, un porcentaje que me dijeron que yo viví, la verdad que es incluso mucho menor que esto. Y esto cuando ustedes tienen un 40% de personas que son asintomáticas, un 12% de personas que se les envía al hospital, un porcentaje que está en situación crítica. Yo soy ese porcentaje que sobrevivió del 1%, lo que significa que lo más probable es que esas personas no van a sobrevivir. Entonces, estoy acá para decirles, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para poder enfrentarnos a esta situación. Estamos ya casi en las últimas, ya tenemos la vacuna. Hay muchas personas que se sienten muy confiadas sobre la vacuna y algunas personas que no. Bueno, está bien, pero estamos aquí. Ya es la última parte que nos falta para terminar esto. Tenemos que ser responsables de poner nuestras mascarillas, de tener el distanciamiento social, de hacer lo que necesitamos para ser responsables como personas. No es nada político, ya no es político y nunca lo ha sido. No me importa si son de la derecha, de la izquierda o del centro, no me importa. Tenemos una responsabilidad para ser personas, para poder de verdad enfrentarnos a esto, incluso en una comunidad pequeña como la nuestra. Necesitamos vivir. Tenemos que tener la capacidad de poder regresar, de poder regresar y sentirnos en lo cómodos que nos sentíamos siempre. Estoy aquí para decirles que no soy víctima, soy un sobreviviente. Y estoy acá para darles esperanza de que lo peor de lo peor, aún así, puede resultar ser lo mejor. Así que si hay alguien que tenga preguntas, estoy aquí para contestarles. Greg, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es una historia increíble. Por supuesto, gracias. Bueno, ¿por qué no entramos ya en algunas de estas preguntas? A ver, ¿podemos tener nuestra primera pregunta? Sí. Hay una compañía de películas que está haciendo películas en June y en Mammoth, en las montañas, esta semana pasada. ¿Se considera trabajo esencial? ¿En dónde están? Sí, yo puedo contestar. A ver, Rob. Sí. Perdón, perdón, mis perros. Sí, las compañías de películas están en la lista de trabajadores esenciales. Mi equipo, como saben, es un formulario que la gente tiene que presentar para poder certificar que tienen un estatus considerado como trabajadores esenciales. Si tienen que estar en ese entorno, tienen que identificar exactamente cuáles son los proyectos en los que van a estar trabajando en nuestra ciudad y podemos nosotros confirmar lo legítimo de esos proyectos. Entonces, todos los grupos de filmación de películas son trabajadores esenciales. Nosotros hemos trabajado bastante tiempo y trabajar en esto, en los diferentes lugares aquí en la ciudad, pero sí son negocios legítimos. Gracias, Rob. Gracias, Rob. La siguiente pregunta, por favor. Mi ama de llaves me dijo hoy que ella y sus compañeros tienen que limpiar los condominios varias veces a la semana entre las personas que los alquilan. Ella y sus compañeros están alarmados. ¿Qué es lo que puede hacer la ciudad para poder monitorear estos alquileres ilegales y tomar acciones apropiadas? Bueno, voy a tomar esta pregunta. Sí, de nuevo, Rob, para ti. Sí, entonces, lo que inicialmente hicimos la primera semana cuando entró esta orden en vigencia, nosotros enviamos un correo a todos los negocios que tienen, alojamientos que tienen este tipo de negocios de corto plazo, los operadores explicándoles que sí tenemos ahora una ordenanza municipal que les restringe el alojamiento y que solamente era para viajeros esenciales. Les dimos todos los detalles, cuáles son las expectativas que tiene la ciudad y pasamos una semana comunicándonos y muchísimas llamadas telefónicas que nos llegaron. Y la segunda semana ha sido más como la parte de aplicación de esta orden, que es la línea en donde la gente está llamando por teléfono, en donde sabe la gente dónde ponerse en contacto con nosotros para poder iniciar una investigación con alguien. Y lo empezamos a hacer, de hecho, sí tenemos cuatro personas que estamos trabajando continuamente en este tema y básicamente estamos tratando de aclarar qué es lo que está pasando. Hay muchas personas, me estoy dando cuenta hoy, por cierto, que hay más personas que tenemos en la ciudad. Yo sé que hay varias rentas ilegales que se están llevando y lo sabemos y estamos trabajando para que más o menos nos agarremos y que podamos cerrar. Tienen unas sanciones bastante grandes y son mil dólares de multa por cada noche que hayan alquilado el lugar. Así que no es un juego, no es algo con lo que estamos jugando. No es nada más porque queramos vernos los difíciles, sino que es algo que de verdad estamos aplicando. Estamos trabajando mucho en esto y la primera fue la educación y esa fue la primera parte y después fue convencimiento. Pero realmente lo que tenemos aquí en peligro es que además de una multa monetaria, es que ustedes van a quizás perder su permiso para poder rentar su lugar por un año completo. Así que estamos muy en serio tomándoslo y si ha tenido un gran impacto. He escuchado a mucha gente, se me ha dado cuenta que hay más gente. No sé si son dueños de sus segundos hogares, si hay más gente que está ahí o si son personas que están alquilando. Pero sí vemos a más gente en la ciudad. Sí, gracias. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Hay un plan para poder manejar la distribución de las vacunas a la comunidad local y de ser así, nos puede dar cualquier información. Se lo agradeceríamos. Sí, claro que sí. Podemos hablar de este tema también. Doctor Wu o Doctor Burrows, cualquiera de ustedes, si quieren contestarlo. Pero lo que digo es que el Condado Mono va a seguir las pautas establecidas por el CDC y por el Estado. Básicamente ahora hay una cantidad limitada de vacunas y estamos en lo que se llama la fase 1 y en particular estamos en la fase 1A. De manera que básicamente la fase 1A es el vacunar a los trabajadores de los hospitales. Son los de la primera línea, los EMTs, el personal médico, todos ellos que están en contacto directo con el público. De manera cotidiana y que tienen estas actividades médicas, la fase 1B y la fase 1C. De hecho, se están revisando todas las pautas. Me parece que lo van a hacer este fin de semana. Claro que vamos a tener muchas más pautas, pero eso básicamente van a ser para los trabajadores esenciales, para la gente que tiene ciertas tasas de morbididad. Una vez que llegamos a la fase 2, que probablemente va a ser quizás para marzo, ahí va a ser cuando vamos a tener más al público en general que va a poder tener capacidad de tener las vacunas y que van a poder darles las vacunas. Entonces les vamos a dar más información conforme vaya pasando el tiempo y conforme nos vaya llegando más información y también a la vez que nos llegan más vacunas. Estamos trabajando en esto y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a, ¿tenemos preguntas para Greg? Sí, tenemos un par de preguntas para él. Bueno, a ver Greg, un par de preguntas para ti. Greg, ¿nos puedes contar si estás experimentando síntomas de largo plazo como resultado de tu experiencia de ser así? ¿Cuáles son los síntomas y cómo te estás sintiendo en general hoy en día? Dirías que estás al 100%, al 90% o al 80%. Probablemente estoy a un 90%. Realmente no tengo muchos efectos a largo plazo, salvo mis pulmones, pero es que llevo 8 meses que no he estado bien, ¿verdad? Entonces ahora regresar, claro que es algo de reto. Tengo quizás cicatrices en mis pulmones. De hecho, sí creo que voy a tener el 100% de capacidad de mis pulmones, quizás dentro de un mes o dos meses. Por ejemplo, si quiero ir a esquiar, como a mí me gusta esquiar. Desafortunadamente, perdón, mis perros están ahí, están con un juguete. Desafortunadamente, mis extremidades sí se han visto un tanto comprometidas. Mi mano izquierda, tengo la mitad de mis dedos. Y en la mano derecha, pues tengo, miren, estoy bajo construcción, por así decirlo. Entonces, cuando estoy esquiando, pues voy a tener que agarrar uno de mis palos para esquiar, aunque la verdad que me está yendo maravillosamente bien, pero al mismo tiempo, pues bueno, un poquito con miedo, ¿no? Me gusta tener dos palos para esquiar. Me faltan dos cirugías para mi mano izquierda y para que pueda tener mi prótesis. Y la prótesis que me van a dar, la verdad que son maravillosas. Es lo más maravilloso que puedan ver. Parecería de una película de Terminator. Y son dedos individuales. Voy a poder agarrar el palo de esquiar y voy a poder hacer todo, todo lo que hacía antes. Bueno, tenemos otra pregunta para Greg. Sí, muchas gracias por compartir tu historia, Greg. Tengo dos preguntas. Algunas de las personas en tu grupo estaban igual que cuando regresaron a Estados Unidos que fueron a SkandaVale. Segundo, esta es una pregunta personal y la tienes que contestar, pero ¿sabes cuál es tu tipo de sangre? Mi esposo se pescó el virus cuando estábamos a SkandaVale y dijeron que los tipos de sangre sí tienen algo que ver. Pero de manera positiva, él sobrevivió, le dieron plasma ayer y increíblemente aún tiene anticuerpos. Muchos rezos para ti. Soy A positivo, que parece ser que es el peor tipo de sangre y con las condiciones más extremas de lo que te puede dar. No sabemos con certeza que sea relacionado con el tipo de sangre, pero sí tengo el tipo de sangre que es el más extremo. Entonces, todas las 13 personas que estuvimos en el viaje, todos tuvimos COVID. Entonces, Greg está acá conmigo. Él es uno de los chicos que estuvo en mi viaje, uno de mis mejores amigos. Y de hecho, él tiene acá su casa también acá. Ha tenido su casa aquí en Mammoth Lakes durante 20 años. La verdad que sus síntomas fueron bastante ligeros. Es que estuviste una noche en el hospital, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿y qué tipo de sangre eres? No sé, el neutral. Creo que soy la O, tipo de sangre O. Sí, entonces, sí, todos les dio menos que a mí. Pero bueno, a final de cuentas, pues estamos acá, vivos, para poder hablar de esto. Gracias, Greg. Greg. I was going to say, go ahead with the next question. Greg, do you know if you're totally immune to reinfection? ¿Sabes si eres totalmente inmune a que no tengas la infección? La verdad que nadie sabe nada. De hecho, se me hizo la prueba antes de que viniera a esquiar. De hecho, me hicieron la prueba de los anticuerpos una semana antes de que viniera acá. Y el día antes de que llegara acá, obviamente, di negativo. Aún tengo los anticuerpos, faltan ocho meses, también después de ocho meses. Pero lo más importante es que a Greg se lo hicieron y él no tiene los anticuerpos. Yo salí negativo por la presencia de anticuerpos en el cuerpo. Antes me había dado positivo cinco veces por la presencia de anticuerpos. Pero bueno, después de ocho meses, creo que más o menos la forma como están hablando y por la carga viral que uno tiene, lo que yo tengo es lo que se puede imaginar. Entonces, de hecho, di positivo por anticuerpos. Entonces, hay una prueba que te muestra los niveles de en dónde lo tienes ahora y de cómo es cómo lo vas a tener posteriormente. Y por eso, de hecho, me están haciendo ahora mismo estas pruebas y vamos a hablar sobre cómo dentro de los próximos dos meses, qué es lo que está pasando. Entonces, ya sea que está disminuyendo o no. We have any more questions for Greg? That's all we have for Greg. Tenemos más preguntas para Greg? All right. We have anyone that's called in? ¿Alguien que ha llamado? Sí, tenemos una persona que ha llamado. Pita, por favor, si puedes hablar. I didn't know I called in. Yo no sabía que había llamado. Yo tengo, soy dueña de casa de Mamet que está siguiendo las reglas. Estoy segura que Rob sabe de mí. Estoy perdiendo mucho dinero y espero que puedan hacer algo. Las reservaciones de arriendo que tengo han cancelado. Todos están esperando a ver lo que pasa. Tienen familias en el condado de Orange o en Los Ángeles. Yo no entiendo lo que están haciendo. Ustedes estoy muy frustrada, especialmente sabiéndolo del equipo de formación. Veo las, eso es una parte muy importante de mis ingresos y yo veo las cámaras en el village y veo las líneas de las colas que hacen la montaña a las siete de la mañana y no se ve bien, no se ve como lo están controlado. Hay personas que sí cumplan las reglas y hay otras personas que están haciendo lo que quieren y eso está doliendo a las personas que están siguiendo las reglas. Necesitan hacer algo, ustedes. No sé qué tienen que hacer, pero lo que están haciendo ahora no está funcionando. Solamente están afectando a las personas honestas que han pagado sus impuestos. Yo no sé qué será la solución, pero solo sé que siento muy frustrada, soy muy enojada. Yo sigo todas las pautas, honestamente, pero todo el mundo me están pidiendo que arriendan mis casas, pero hasta lo tengo bloqueado en Airbnb y VRBO y no me dan una fecha de julio y esperan que yo les dé fecha para diciembre. Tengo personas de todos lados presionándome, todos están del sur de California, porque las personas del sur de California no pueden quedar, venir y quedar aquí una semana. No, no lo entiendo. Perdimos vida. No, ahí está vida. Vida. Sí, sí sé. Es que yo sí he tenido problemas de salud. Yo no sé cómo ven las salas de emergencia, pero sí he estado en una unidad de cuidados intensivos. Vivo en Orange County, vivo del lado del Hospital Hope. Solamente, solamente tienen tres camas en estas unidades y Hope y otros hospitales solamente tienen como tres, cuatro camas. Entonces, ¿cuál es este porcentaje que todo el mundo está hablando, que están diciendo estos números de porcentaje? Yo sé que para comenzar solamente hay tres camas. Yo era una de estas camas. Podría ver a todas las demás personas en estas camas. Y Greg, Greg quiere decir algo. Greg está está enojado. No, 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 no estoy enojado. Todos estamos pasando por tantas frustraciones, por problemas económicos. Yo soy dueña de una compañía de tarjetas de créditos y esto me está impactando a mí directamente y económicamente. Yo estuve en el Hospital St. Joseph's justo antes de venir aquí y estaba comunicándome con las enfermeras allí. Y lo que está pasando es que están tan abrumadas con personas en la unidad de cuidados intensivos y solamente tienen una capacidad de 2 por ciento. Y está ya saliendo fuera del control. Yo no tengo la respuesta. Sí, siento esa simpatía para todo el mundo y todos los que están doliendo en términos económicos, pero el problema es que muchas personas no están tomando en serio el virus. Y no están viendo la responsabilidad que nosotros tenemos como individuos. Quisiera tener la respuesta. Las vacunas están saliendo hoy día y muchas personas no están cómodos en recibir la vacuna porque como que lo aprobaron de manera rápida. Si tenemos un problema grave como sociedad en este momento en los Estados Unidos, no solamente en nuestra comunidad aquí local, necesitamos tratar de hacer todo posible para poder batallar contra esto. Y las personas que no están causando mascarillas, que no están manteniendo distancia social, están causando problemas para todos nosotros. No hay una respuesta actualmente al problema porque si estamos todos doliendo, estamos, no sé, tengo simpatía para todos los que están luchando por su casa, de no tener comida en los alimentos en sus platos. Es horrible y algo como yo que sobrevió esta enfermedad, yo también me frustro con las personas que no hacen lo que se requiere para poder vencer el virus. Por ejemplo, veamos a Estrela. Australia tuvo el concepto más extremo de cerrar todo. Cuando dieron, por ejemplo, ellos multan a las personas 10 mil dólares si violan las reglas, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, Australia ya está avanzando contra el virus y nosotros no. Sí, es una situación horrible y no, que yo no estoy enojado contigo, pero sí, el sistema está bien roto. Doctor Burroughs puede explicar la capacidad, el número, el porcentaje de la unidad de cuidados intensivos que ella estaba cuestionando y tiene que abrir su micrófono. Ya voy a compartir mi pantalla para mostrar en forma muy gráfica lo que está pasando. Estamos en la región del sur, como todo el mundo ya sabemos, y esto incluye todos los hospitales en el sur de California. Actualmente, la capacidad de camas en la unidad de cuidados intensivos ya está maximizada. O sea, no existen camas disponibles. Entonces, si tiene COVID o cualquier otra condición que requiere cuidados intensivos, no hay donde ponerlo. Y si quiere ver en el condado del hospital de Mammoth o en el condado de Mono, nosotros estamos muy afortunados en el sentido que el número de los casos que estamos viendo en términos de las infecciones de COVID no se está traduciendo en estadías en el hospital, en el estado tenemos una tasa de 12 por ciento. Y eso significa que si 100 personas se enferman, 12 personas tienen que ser hospitalizadas y un par de ellos tienen que entrar en la unidad de cuidados intensivos. Ahora quiero mostrarles cómo se ve esto. Aquí está. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Si pueden ver aquí en la pantalla del lado derecho donde tenemos tasas de hospitalizaciones de 12 por ciento en dos semanas y ahora 12 por ciento de ellos están siendo admitidos al hospital. No sé si lo pueden ver, pueden ver, ok. Mientras seguimos desde finales de diciembre entrando en enero hasta finales de enero. Y si pueden ver aquí en la gráfica, si no cambiamos nuestra conducta y si nosotros ponemos al par con el resto del estado y muchos otros lugares en la nación, vamos a ver que el hospital tenga más de 60 personas en el hospital y casi 20 personas en nuestra unidad de cuidados intensivos. Y como hemos hablado varias veces, nuestro hospital en realidad no está equipado a recibir tantas personas. Si tenemos planes de contingencia para recibir hasta 40 personas con 10, 10 personas adicionales en la unidad de cuidados intensivos, pero estar en una altura tan alta como Mammoth no es el lugar donde tener una infección respiratoria. Donde estamos geográficamente no queremos ver cuántas personas pueden enfermarse tanto si podemos cuidar a este número de personas y típicamente nosotros intentamos trasladar a esos pacientes a un nivel más alto de cuidado. Porque estos hospitales tienen más recursos y son mejores, mejor equipados para tratar a estos pacientes durante el largo plazo. Yo como individuo tengo capacitación en la medicina interna, pero yo solamente soy tan buena como mi equipo y el equipo que tengo y solamente hay tanto que yo puedo hacer como individuo. Y eso es saber lo que tenemos y lo que no tenemos y si lo podemos comparar a la gráfica del lado izquierdo, si mantenemos el nivel de infección y el porcentaje de personas que están siendo admitidos al hospital, podemos ver ya para fines de enero, como está reflejando por la línea azul, que vamos a tener más o menos 20 personas que vamos a tener más o menos 20 personas en el hospital y quizás 5 personas en la unidad de cuidados intensivos. Estos son los números que podemos manejar, o sea, para eso somos diseñados. Entonces, esos son los datos que tenemos y estamos extremadamente afortunados en cuanto del número de los infectados con el número de personas que han estado admitidos al hospital. Pero no es difícil imaginar, especialmente viendo lo que está pasando en Nevada, en Carson City y todos los hospitales del sur de California, que podemos rápidamente llegar a esta misma posición y eso es lo que queremos evitar de manera desesperada. Entonces, hemos hablado mucho, hemos hablado mucho sobre esto y cómo presentar estos datos y creo que espero que todos los que están escuchando que estamos viendo números verdaderos, son proyecciones verdaderos. No queremos como imponer nuestras opiniones e imponer lo que tiene que hacer, pero sí es la información que queremos que ustedes tengan en su mente en la medida que avancemos en la pandemia. Entonces, queremos evitar este segundo escenario del lado derecho y por lo menos mantenerlo a nivel que podemos manejar. Y Dr. Burroughs, esos son solamente pacientes de COVID. Eso no está considerando los pacientes que tienen un ataque cardíaco o otros problemas. Sí, eso es lo que quería decir más antes. Cuando la capacidad de unidad de cuidados intensivos ya está al 100 por ciento, que todas las camas están ocupadas y si le da un ataque cardíaco o si tiene, si se fallan los riones o si septicinia impacta a todos los órganos del sistema, no hay dónde ir. Entonces, porque ya la unidad está lleno con todos los pacientes de COVID. Entonces, para estas razones, necesitamos preservar los recursos que tenemos para cuidar a todos, no solamente los que tienen COVID. Y la idea que va a ser una enfermedad leve, que no, 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 no es gran cosa, pero hay que ver lo que está pasando en el estado y en el país. O sea, las camas de los cuidados intensivos están ocupados en todas partes y eso no se va a desaparecer solo. O sea, toma, requiere que todos lo que escuchen y que están viendo lo que está pasando, que ellos reaccionan de manera responsable para ver cómo va esto. Entonces, la verdad es que esto da miedo, es algo miedoso. Tengo colegas aquí en el estado y en distintas partes del país que están abrumados por los pacientes que están llegando al hospital. Y les puedo decir, por mi experiencia personal, que cuando los pacientes van a la unidad de cuidados intensivos, mueran. Y eso es lo que queremos evitar. No queremos que el hospital tenga que sacar sus pólizas de éticas y decidir qué vamos a hacer con esta persona. No tenemos ventilador. ¿Quién va a recibir el ventilador? Estas son decisiones de pesadilla para nosotros. Es muy interesante que dijo esto, Craig, porque para mí personalmente, dado la posibilidad de un porcentaje de sobrevivir, y dado que hay, por ejemplo, 12 por ciento de las personas que llegan a la unidad de cuidados intensivos, y si un por ciento es grave, y yo soy el un por ciento del uno porcentaje que sobrevivió, y yo estoy en contacto con mis enfermeras en el hospital St. Joseph, y quiero leerles un texto, un mensaje de texto que recibí ayer, que dijo que tenemos enfermeros de viaje que vienen a ayudarnos. Ella trabajó 90 horas la semana pasada. Ya no tenemos los equipos necesarios. Los pisos están llenos. Hasta la sala de urgencias, emergencias, estaba cerrado el otro día. Eso es lo que está pasando en Los Ángeles, en un hospital grande, que ya está maximizado, está ocupado. Es el extremo del extremo. Así que nuestra comunidad pequeña aquí en Mammoth Lakes, el hecho que no estamos tan impactados de manera inmediata por gravedad, es algo increíble, y necesitamos mantener este estado. Todos necesitamos decidir individualmente, de decir, por favor, que no se reúnen durante los días festivos, y usen la mascarilla y mantienen distanciamiento social para poder mantener abierto el hospital. Ok, y Frank Fibble, ¿quiere agregar algo? Sí, rápidamente, Dr. Burroughs y Stu ya explicaron la situación en el hospital y en nuestra región. Y ellos sí cuentan en puntajes decimales, ese punto, por ejemplo, tenemos porcentajes de 0.5, por ejemplo. La mayoría de nuestros pacientes que necesitan transportación tienen que ir a Nevada. Entonces, necesitamos saber la capacidad que tienen en Nevada y el desafío que muchos hospitales están viendo, que quizás pueden tener camas abiertas, pero no tienen el personal disponible. Entonces, eso también es otro tema que está impactando. Típicamente, nosotros vamos a Nevada y estos lugares están también muy desafiados con los estados en que se encuentran. Y para también agregar a lo que dijo Dr. Burroughs, lo que estamos tratando de hacer, de todo lo que estoy viendo en las preguntas, estamos tratando de darles la información que tenemos. Todos tenemos que tomar las decisiones de cómo manejar esta situación. Son decisiones difíciles. No se trata de... Estamos tratando de darles la misma información que nosotros tenemos y nuestra comunidad ha demostrado la capacidad de tomar decisiones difíciles, como vimos este verano. Y estamos ya casi al final del camino. Ya están llegando las vacunas, pero no tenemos mucha margen de error. Como dijo Dr. Burroughs, si podemos seguir con lo que estamos haciendo, podemos prever que podemos sobrevivir esto. Pero si no hacemos lo necesario, entonces no vamos a poder... O sea, los números van a aumentar y no vamos a tener donde enviarlo como paciente. Ok, nos quedan 10 minutos. A ver si podemos contestar algunas de las preguntas. ¿Cuál es la próxima pregunta? ¿Puede ayudar a clarificar las reglas de la orden de estadía en casa? ¿Y por qué hay tantos turistas ya en el pueblo? ¿Y por qué Mammoth Lakes tiene una orden de alojamiento separado cuando está parte de la región del sur? ¿Doctor Buu quiere contestar esto? Sí. Hola a todos. Tom Buu, oficial de salud del Condado de Mono. Bueno, durante toda la pandemia, el cumplimiento en nuestra sociedad dividida, algunas han elegido no seguir las recomendaciones de salud pública y las órdenes. Y muchas personas están eligiendo no quedarse en casa, a pesar del hecho que el gobernador y el Departamento de Salud del Estado está pidiendo a las personas que lo hagan. No es como la policía está o sea, saliendo por la calle y deteniendo a las personas. ¿Y qué fue la otra parte de la pregunta? Sí me pasó. ¿Por qué Mammoth Lakes tiene una orden de alojamiento cuando está parte de la región del sur de California? No es el pueblo de Mammoth Lakes, es a través de todo el condado. Es porque cuando el Estado emitió su orden pueden quedarse en casa regional, no estaba muy claro lo que quería decir según las restricciones para alojamiento. Y sabíamos que con las llamadas, con el Estado, la intención que tenían, pero el lenguaje de la orden no estaba muy claro. Entonces nosotros queríamos aclararlo. y eso fue lo que tratamos de hacer. Pero nosotros pensamos que necesitábamos como una orden más clara, más sencilla de leer y entender. Ok, doctor, gracias. Y próxima pregunta. Reconociendo que nadie puede predecir el futuro, ¿cuál es la posibilidad que el pueblo de Mammoth Lake va a abrir el 27 de diciembre? Y si no va a abrir, ¿cuándo podemos ver que se va a abrir el pueblo? No, no tengo, no puedo predecir el futuro, pero tenemos que ver mejoramiento y solamente estamos viendo empeoramiento en la condición de las unidades de cuidados intensivos en la región. Y entonces eso no me hace sentir muy optimista. Pensar que en nueve o diez días vamos a tener una capacidad de 15 por ciento en las unidades de cuidados intensivos. Y Chief Fribold, ¿quiere compartir algo? Sí, rápidamente. Quiero compartir mi pantalla. Frank, ¿puedes ver eso? Sí, sí, lo podemos ver. Entonces, viendo esta posibilidad de tener una orden de quedarse en casa, el Estado comenzó a publicar las tasas en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esta es la tendencia a partir del 5 de diciembre. Entonces, ya demoramos como 12 días para ir de 15 por ciento 15 por ciento por ciento de capacidad hasta cero por ciento de capacidad. Entonces, hay muchos hospitales en el sur de California porque hay mucha densidad. Entonces, demoró tiempo para bajar la capacidad y va a demorar tiempo para que recupera la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Pero eso es lo que ha pasado durante los últimos 12 días para darles una idea. Ok, una llamada directa. ¿Cleland? ¿Cleland? Si quiere hablar. Hola, ¿Cómo está esta noche? Yo sé que acabo de salir del consejo del town de Mammoth Lakes, pero tengo dos comentarios. Uno, en cuanto a ese tema de las producciones de filmación, tengo una compañía de 20 años, por ejemplo, que ya lleve haciendo proyectos de filmación y ellos están trayendo a personas fuera del pueblo donde podrían estar contratando a personas locales. Entonces, para mí, eso no es una o sea, la producción de publicidad para televisión no es algo esencial. El pueblo de Mammoth Lakes pueden hacer un proyecto así en tres días porque hay que tener permisos del servicio forestal. Entonces, cualquier compañía que vienen para mí, eso sí es un tema importante. Y otra cosa que yo quiero sí decirles algo. Tenemos un jefe de policía que está anti-mascarilla, no apoya ese tipo de actitud. Yo creo que este es un problema. He estado llamando a personas, las personas no me están contestando y el otro problema que yo veo tiene que ver con el hospital. Alguien entró en la sala de emergencia la semana pasada, necesitaban atención inmediata, estaban solos, no tenían amigos, no tenían familia presente y de repente llegó un deportista de snowboarding o un esquiador que tuvo una lesión leve y llegaron y me dijeron que llegaron ocho personas, pero me imagino que por lo menos cinco, por lo menos personas entraron en la sala de emergencia. Eso no es aceptable. Mammoth Lakes no está siguiendo los protocolos. Yo actualmente estoy en Los Ángeles. Las personas en Los Ángeles están cumpliendo con todas las reglas en la manera que pueden para mantener segura a las personas. Entonces me pregunto tengo una variedad de preguntas para ustedes. Entonces sé que estamos llegando al final de la reunión, pero no voy a dejar de hacer esas preguntas. Greg, bueno, que Dios le bendiga por todo lo que haya pasado, pero hay tantas personas en Mammoth Lakes que no creen en lo que está pasando con el virus y las personas no están haciendo lo necesario para hacer los cambios necesarios. y francamente el hecho que Mammoth Mountain esté abierto es, no sé, es algo que no debería estar pasando. Es eso, es ridículo. Tenemos tantas personas viajando y a lo mejor están bien en sus pueblitos, vienen a Mammoth y ya no, se cumplen las reglas en sus pueblos locales, pero vienen a Mammoth y no. entonces para mí estos proyectos de producción de comerciales no es esencial y si es esencial, entonces deberían estar contratando a trabajadores locales para hacer los proyectos y entonces deberían estar trabajando con las autoridades en cuanto a esto. Yo sé que esto es mucho lo que acabo de decir, pero uno la sala de emergencias, ¿por qué se permitió que siete a ocho personas entrar en la urgencia cuando ya estaba una persona sola, una persona local recibiendo tratamiento y que esas personas estaban visitando y caminando? ¿Por qué se permitió esto? Hola, Ingrid. Sí, entiendo la frustración de Cleveland. Yo llevé a mi esposo al hospital la semana pasada para una cirugía. Yo lo tuve que dejar afuera. Yo no entré en el hospital. Entiendo, es algo frustrante. Yo no puedo contestar por qué esas personas pasando. No podemos estar en todas partes, en todo miento. es como que cuando uno está manejando con el límite de velocidad en la carretera y no podemos captar a todo el mundo. Entonces, yo entiendo que está frustrada, pero eso no es la forma de hacerlo. Necesitamos tener paciencia el uno con el otro. Necesitamos tratarnos con pasión. Todo el mundo aquí en esta reunión están haciendo lo posible. No vamos a ver a todos que están violando las reglas de alojamiento. No vamos a detectar a todas las personas que no están usando mascarilla como deberían. Todos estamos intentando hacer el mejor y eso. Todo lo que podemos hacer es adelantarnos, avanzarnos y esperar que los demás también tengan la misma conducta. gracias Ingrid ¿Una va a ser gratis para el público? ¿Cuál es la última información si una persona puede transmitir COVID después de que haya sido vacunada? La vacuna es gratis, gratuita totalmente. ¿Cuál fue la segunda parte de la pregunta? ¿Cuál es la información actual que tenemos sobre la transmisión después de que se le da la vacuna a alguien? Doctor Boo, ¿puede contestar? Claro que sí. Soy Tom Boo de nuevo. Esa es la clave, una pregunta que no podemos contestar todavía porque no hay estudios, no se puede ahorita hacer nada para hacer estos estudios. Claro que también ha habido conversaciones de que muchos de los hospitales de California en las últimas semanas han hecho algo más de rutina para hacer pruebas en su personal y que el personal van a ser los primeros que van a recibir las vacunas en el estado. Entonces, se siguen haciendo estas pruebas para poder averiguar si existe una infección asintomática y transmisión y eso sería muy importante detectarlo. Cuando pensamos en cuál es el impacto que va a tener esta vacuna o que pudiera llegar a tener para poder concluir con esta epidemia es realmente tratar de impedir que haya infecciones asintomáticas y transmisiones es muy importante. Esa es una pregunta que no tenemos respuesta. Si es bueno para prevenir y tener una enfermedad muy grave y la vacuna y la moderna. es para que tengamos los hospitales no tan llenos para que haya menos contagios que la gente en California y en todo el mundo se pueda hacer esto. Nosotros sabemos como ya dijeron para poder prevenir la transmisión. gracias doctor son las seis treinta y dos tenemos aún bastantes preguntas. Está bien si nos quedamos un poco por un par de preguntas más. Están bien todos? Bueno, muy bien. Entonces vayamos a la siguiente pregunta y gracias. Algunos de los casos se están directamente conectados con las actividades de alojamiento o cenas y en comidas en los restaurantes. Repites la pregunta? Hay algunos casos que se vean que están directamente conectados por las personas que han estado en los lugares de alojamiento o porque han estado comiendo en algún lugar. No sepamos Dr. Wu Bueno, si hemos tenido casos bueno, es que tenemos a nuestro personal que está haciendo rastreo de contactos y que están o que dieron positivo por COVID no se puede comprobar en dónde se infectaron pero ha habido varios casos en los que la única posible exposición identificada por la persona sería en nuestros restaurantes locales. Ha habido un par de casos así. En los alojamientos la verdad que no estoy muy seguro si hemos visto una cantidad de casos con personal o con los establecimientos de alojamiento pero bueno, de nuevo siempre es algo imposible de comprobar en dónde se dio esa infección y el periodo de incubación es variable. Gracias, Dr. Wu. Gracias, Dr. Wu. Adelante, Dr. Burris. Yo quería decir que es casi una pregunta imposible de responder pero si la vemos de otra forma ciertamente nuestra experiencia ha sido que cuando una persona queda infectada ciertamente hemos visto que hay personas que son asintomáticas es casi dado por hecho que cuando alguien haya estado en contacto con esa persona va a dar positivo quizás van a ser diferentes grados de cuán enfermo esté la persona dependiendo de la edad y de otras condiciones que puedan tener pero la preocupación por supuesto es que es altamente contagiosa esta enfermedad y si la tienen y si no se están aislando o no están alejados de otras personas bueno, claro, hay una probabilidad increíble de que se lo van a pasar a otra persona es lo que hemos visto de hecho yo no sé qué tan importante decir este punto de vista de alojamientos y de restaurantes estuvieron en contacto con alguien que dio positivo por cualquier periodo existe una gran probabilidad de que ustedes también ya lo tengan gracias doctor Burroughs we live here full time my wife tenemos que hay tiempo completo mi esposa tiene problemas los riñones en cuarta etapa y los dos tenemos más o menos 60 años y tomamos esto muy seriamente hay turistas que compran en Bonds con mascarillas abajo de sus barbillas y los que están rentando en nuestro complejo hacen lo mismo ¿qué podemos hacer? ¿alguien puede intervenir? a ver, perdón voy a contestar hablé con Bonds varias veces han visto que hay algunas personas que están a la parada cerca de la puerta que supuestamente lo están diciendo la gente que tienen que tener las mascarillas cubriendo la cara y también pasamos bastante tiempo con Bonds en donde tenía Bonds que tener a la gente haciendo cola afuera y esto fue por más bien una falta de comunicación que se dio pero las personas tenían que tener cierta cantidad de personas en la tienda que su oficina corporativa les dijo que tenían que tener y tenían que tener esa cantidad entonces de repente empezaba a bajar la cantidad de gente y tenía menos personas pero les quería explicar claro que yo sé que han surgido muchas preguntas a raíz de el reto que tenemos con el confrontar a la gente y se tengan que poner las mascarillas no es algo que el personal de Bonds va a poder aplicar creo que el reto que nosotros tenemos que hay personas que están tratando de refutarlo de decir que no se quieren poner las mascarillas o se las ponen de manera inadecuada he tenido conversaciones generales con la gente son conversaciones educativas sé que al decir cosas para ellos para recordarles uy no trae la mascarilla y la ponen pero por lo general vamos a encontrar gente que pues simplemente no cumplen con lo establecido y no quiero hablar por los agentes policiales pero el arrestar a alguien por no traer la mascarilla apuesta o algún otro reto no sé si es tan fácil pero tienen que tener este componente educativo y tener que buscar que la gente esté cumpliendo si tenemos autoridad solamente dentro de ciertas áreas y dentro de ciertos lugares ¿verdad? pero Rob la otra parte de la pregunta era sobre los alquileres ilegales dentro de estos conjuntos porque creo que ustedes sí responden ¿verdad? a las quejas pero tienen que ser quejas específicas sí, sí, sí perdón que no me fijé en esta segunda parte de la pregunta sí, de hecho sí tenemos tenemos un grupo de tarea de trabajo que de hecho les voy a poner aquí en el chat cómo se pueden poner en contacto con nosotros con este grupo y hablamos de los puntos específicos queremos saber cuál es la dirección de ese lugar que está cometiendo esa infracción y quiero saber de todo y quiero ver quién es la persona que paga los impuestos cómo nos ponemos en contacto y he tenido varias llamadas telefónicas con varias personas así es que sí que los buscamos y claro esto todo tiene que ver en cómo se están haciendo las cosas agradecemos toda la información pero sí nos tienen que proporcionar información específica hay muchos turistas aquí y pues bueno yo conozco a la gente de esta casa y vayan a ver qué pasa en esta casa y es lo que podemos hacer bueno Greg me parece que querías decir algo no voy a comentar nada no voy a decir nada de esto gracias Greg nuestro departamento de tecnología acaba de decir que para la gente que está preocupada con las compras y con la vulnerabilidad Pons está ofreciendo horarios de las 6 a las 7 de la mañana de lunes a viernes y ese es el horario en el que supuestamente el público en general no va de compras pero es gente que quizás sea mayor o gente que tiene problemas médicos y que vayan a comprar esas horas que se sientan seguros me parece que todas las tiendas tienen que estar ofreciendo esos mismos horarios en California ¿verdad? Sí, gracias Dr. Boo muy buena información Bueno, ya es hora de terminar gracias por estar con nosotros Greg con tu historia tan sorprendente bienvenido de nuevo a Mammoth muchas gracias Sí, gracias Greg te ves súper saludable me siento muy bien caray muy bien bueno gracias a todos mis panelistas gracias a los que nos están viendo y hasta que nos veamos de nuevo cuídense cuídense entre ustedes buenas noches condado de mono gracias por tenernos gracias a todos gracias a todos